Bien, vamos a otro tema. Ya son cerca de 20 millones los contagiados a nivel mundial por COVID-19 y expertos advierten una serie de patologías que se desarrollan de manera persistente luego de la recuperación, como la fatiga crónica o la niebla mental, lo que hace que, o podría indicar que, un trastorno de estrés postraumático ha quedado como un remanente. Para conocer más sobre esto y a qué se debería esta sintomatología, vamos a conversar con el doctor Sergio Illanes, neurólogo de la clínica alemana. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y muy buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por esta invitación. A ver, quiero partir con este concepto de niebla mental que debe ser de lo más novedoso, porque uno ha ido viendo permanentemente cómo sabemos un poco más del COVID y cómo se van sumando síntomas que quedan luego de la recuperación y ya vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué es la niebla mental? Sí, es un buen punto. Es novedoso el término. Bueno, alguien, no sé, algún investigador acuñó en este término de los pacientes graves que quedan secuelados después de un COVID, es decir, los que pasan por una unidad de pacientes críticos. Es novedoso porque suena muy bien y define bien lo que es el tema, esta falta de concentración, inatención, dificultad para concentrarse, para realizar las tareas que se realizan en forma habitual. Pero esto está lejos de ser exclusivo del COVID. La verdad que esto es un síndrome que se conoce hace años de los pacientes que tienen patologías graves y que están en la UCI por periodos prolongados. Y esto, doctor, perdón, ¿por qué se da? ¿Es un daño neurológico? ¿Es un daño del sistema nervioso? ¿Es que las personas quedan medias desorientadas? ¿Por qué en el fondo pueden venir como estos borrones o esta incapacidad o esta sensación como de cansancio, por ejemplo? Hay varios factores ahí. El primero es que el estrés psicológico prolongado provoca daño cerebral. Eso se ve en personas que están secueladas o que vienen llegando a la guerra. Se ve este síndrome del combatiente, que es parecido. Lo segundo es que el estrés físico, aumento de hormonas de estrés como el cortisol, también daña en forma crónica el cerebro. Tercero, los pacientes que están con patologías graves no duermen. No duermen. Esa es una realidad. Tratar de dormir en una UCI más de tres, cuatro horas seguidas es imposible por muchos fármacos que se apliquen. Y cuarto, los pacientes están sometidos a un montón de fármacos que influyen también. Los anestésicos usados por periodos prolongados dejan daño también. Ahora, todo este daño es recuperable. Ya. Pero, ¿y se sabe cuánto tiempo una persona puede tener este daño y sentirse así, cansada, con esta también niebla mental? No, yo no lo tengo tan claro, la verdad. Es muy variable de persona en persona. En general, estos daños largos pueden durar meses. Y hay fármacos y estrategias que ayudan a recuperarse. Seis meses como máximo. Puede ser mucho menos dependiendo de la salud previa de la persona y cómo esté su estado mental antes de caer con el COVID. Ya, ahora, doctor, usted me dice que esto es en caso de pacientes graves, personas que han estado dentro de un servicio de salud, a lo mejor conectadas, ventiladas. Es ahí donde se producen generalmente los cuadros así, donde queda este remanente y que no se logra la recuperación total. Sí, absolutamente. Y es bueno que lo pregunten porque me he comentado hoy día un infectólogo en la mañana que ayer recibió cuatro pacientes en la consulta con cuadros muy leves. Uno vino desde Antofagasta a verlo por esto, porque estaba desconcentrado. Es difícil echarle la culpa al COVID cuando uno tiene un síndrome menor y pasa en la casa con una gripe. No, estamos pensando en pacientes hospitalizados que estuvo en un nivel paciente crítico. Sin duda, ese es el paciente que puede desarrollar esto. Ya, y esto, me imagino, significa que después del COVID tiene que venir un proceso de recuperación para ir trabajando todos estos aspectos. Usted me decía la falta de sueño, habrá que ordenar el sueño, habrá que, con medicamentos, apoyar esta nueva rutina. ¿Cómo funciona esa recuperación en los pacientes que quedan con estas secuelas del COVID? Hay que volver a la rutina, volver a hacer las cosas, usar la cabeza, sociabilizar. Hay un tema con la sociabilización que es extraordinario con la recuperación cerebral. Las personas somos sociales y socializar, conversar, estar con otras personas es una de las cosas que más recursos nos obligan a utilizar de la cabeza y que más nos ayudan a reconectar las neuronas. Así que eso es lo que yo aconsejo. Número uno, tratar de ejercitar, leer, tocar un instrumento, hablar otro idioma, leer mucho, jugar cartas, sociabilizar, sociabilizar y sociabilizar. ¿Esto se da efectivamente por una desconexión neuronal? ¿Eso es lo que le ocurre al cerebro que queda con estas secuelas que después hay que empezar a recuperar, no sé, reconectando esas neuronas? Se ha visto un estrés grande que lo que pasa es que hay una atrofia al hipocampo, que es la estructura cerebral de la memoria y la concentración. Eso se va porque se pierden conexiones. Efectivamente hay que volver a reconectar el sistema. Ya, y eso se hace con todas las actividades y con mantener en el fondo el cerebro activo. Así es, de la forma más normal posible, no hay que sobreexigirlo tampoco, pero no es bueno aislarse ni estar en un reposo en la casa, en cama, mirando el texto. Hay que volver a la casa a hacer las actividades normales, hacer la cama, hacer el aseo, conversar, cocinar, hacer lo que uno hace siempre. Doctor, sí, y usted me decía que va a depender también harto del estado de salud que uno tenía antes del COVID. David, me pregunto si hay aquí también un factor etario, si personas más jóvenes, más activas, que a lo mejor están en un mayor proceso de socialización, que están trabajando, pueden tener un mejor pronóstico en esta materia que personas de edad más avanzada, donde además el, no sé, ser intubado muchas veces puede ser súper rudo. ¿Ahí hay un mejor pronóstico en personas jóvenes que personas más viejas? No, sin duda, sin duda. Las personas mayores tienen mayor preposición a hacer una desconexión cerebral de lo social durante su periodo hospitalario. Eso se llama delirio. Y hacen un delirio, se desconectan completamente y muchas veces uno no logra que vuelvan a un estado mental normal durante la hospitalización. Eso se logra en la casa solamente. Con los pacientes jóvenes es más fácil, ocurren menos y se recuperan más rápido. Ya, y por lo tanto, entonces una persona adulta mayor va a necesitar mucha más rehabilitación o puede durarle más tiempo a estas secuelas? Sin duda. Puede durar mucho más y puede ser permanente cuando la persona tenía un daño previo. Es decir, una persona con un Alzheimer incipiente que cada hospitalizado puede salir muy dañado y no necesariamente recuperar. Doctor, ¿qué otros síntomas o qué otros remanentes del COVID pueden quedar en un paciente? ¿O qué más se puede sentir a raíz de esto mismo, de estas desconexiones neuronales? Sí, es eso. Falta del juicio a la realidad. Hay pacientes que se desconectan completamente y fabulan, o sea, viven en su cabeza en una fantasía. Hay pacientes que pierden la memoria, que es lo más típico, que están desconcentrados y muy inatentos. Eso es lo más habitual, la inatención y lo de estar desconcentrado. Ahora, nosotros hemos conocido también casos de gente que en uno de los síntomas más típicos del COVID nos dice que durante el COVID perdieron, por ejemplo, el olfato, el gusto, pero que esto ha seguido, ha continuado en el tiempo. ¿Esto se produce también por un tema neuronal o ahí hay otras zonas dañadas? No sé, receptores en la nariz, receptores en las papilas gustativas, por ejemplo. ¿Cómo se explica ese otro tipo de síntomas que permanecen en algunos casos? Sí, es cierto. Hay que entender que los receptores son neuronas, son neuronas modificadas que no necesariamente están conectadas con el cerebro y su otra rama de conexión se expresa como una terminal nerviosa, sobre todo el olfato, que está en la profundidad de la nariz y que es responsable de la mayor parte del gusto, de las características que uno percibe como gusto. El gusto es muy básico como sentido, distingue los gustos básicos, salado, dulce, amargo. Todas las características son del olfato y generalmente los pacientes que se quejan de pérdida del gusto es porque tienen una pérdida de olfato mayor, más que una pérdida de gusto. Y sí, son neuronas la pérdida del olfato, los receptores son neuronas y son esas las que se dañan. ¿También es recuperable entonces? También es recuperable. Es lento, se recupera. No hay reporte, o hay muy poco reporte de gente que queda con daño crónico por esto, pero se va recuperando de forma lenta. Perdón, usted me dice, hay poco estudio que hable de un daño crónico en esto, la pérdida de olfato, la pérdida del gusto, pero ¿hay sintomatología o efectos del COVID que puedan efectivamente cronificarse en el tiempo? ¿Que esas reconexiones neuronales no se produzcan? ¿Que la gente efectivamente quede más cansada de ahí en adelante? ¿O eso siempre debería tender a recuperarse por más que se demore más tiempo? Sí, no lo sé. Yo tiendo a pensar que en personas que tienen, y esto es suposición, porque tampoco tenemos datos de personas que sufrieron COVID hace 3, 4 años. No existen. Son todos muy recientes. Entonces, tiendo a pensar que las personas que efectivamente tenían un daño previo pueden quedar con secuelas permanentes. Pero solo eso. El resto, como gran tendencia, va a ser la recuperación. Doctor, otro de los síntomas que a veces reportan pacientes que han tenido COVID es como, no la fatiga o el cansancio, sino que la debilidad. El sentir que su cuerpo, no sé, al momento de subir las escaleras ya no es tan fuerte. Que al momento de caminar sienten debilidad las piernas, sienten debilidad los brazos. ¿Eso también se recupera? ¿Eso también, me imagino, se produce a nivel cerebral o no? Todo esto es lo que estamos hablando prácticamente. Sí. No, eso no. Eso no a nivel cerebral, pero sí ocurre. Eso no. A nivel de la exterminación nerviosa, los nervios son básicamente cables que conectan los músculos con el cerebro. O sea, la señal motora no llega hasta el músculo o por daño del músculo. Eso también ocurre en los pacientes con patologías graves en general. Uno sabe que un paciente que está entubado más de una semana, sea por la causa que sea, tiene gran riesgo de salir débil de la UCI. Ya, y ahí me imagino que el trabajo es más de kinesiología, de recuperación de la tonificación muscular, por ejemplo. Absolutamente. Yo trabajo en la UCI y la clínica alemana. Entendemos la tendencia del paciente, incluso cuando está entubado y no completamente consciente, ya empezar a trabajar en bicicleta y que el kinesiólogo entre el día uno para tratar de bajar este daño. Pero uno trata de contenerlo, pero el daño sabe que se produce. Y eso es a expensa de cuánto tiempo está el paciente con el tubo y sometido al estrés que significa la UCI. Sí. Hay otros también síntomas que reportan los pacientes. Por ejemplo, el dolor de cabeza. Gente que queda con más tendencia a la cefalea. Eso usted lo ha constatado, doctor. ¿Por qué se puede producir? No, he constatado lo que hemos visto frecuente es cefalea como presentación del coronavirus. Ahora, quedar con una especie de migraña crónica secundaria al coronavirus, honestamente, no lo hemos visto. Ah, ya. Pero es que hay gente que lo reporta. Pensé que a lo mejor podía ser un poquitito más frecuente. Sí, hay varias cosas. Salen los reportes que yo tengo la impresión de que acá no se comporta tan así. Pero sí, eso es una cosa que no hemos visto, que las personas queden con una migraña o con cefalea recurrente después de tener COVID. Lo que sí se produce es el insomnio. Usted me hablaba recién de los pacientes en el momento que están intubados o que están más graves, no pueden dormir. ¿Eso hace que después sea difícil recuperar el hábito del sueño? Sí, eso es completamente cierto. Hay que entender que además que son pacientes que están sometidos a un montón de psicofármacos, que están a perder... Estoy siempre hablando de los pacientes graves. El problema de generalizar es que los pacientes que tienen causas leves pueden creer que parte de sus problemas son por el coronavirus, cuando probablemente no lo sean, vaya por otro lado. Los pacientes graves sí, terminan con una inversión del ciclo sueño-vigilia que es difícil y hay que preocuparse de normalizar. Doctor, usted me decía que cree o no cree que esto se vaya a hacer como una secuela permanente en el tiempo, pero eso todavía no lo podemos saber porque no ha pasado tanto tiempo. O sea, habría que estudiar en los años a las personas que han tenido COVID para saber cuántos quedan con estas secuelas permanentes. Es muy, entiendo yo, muy nueva la enfermedad todavía para ser muy concluyente. No tenemos datos, estamos en suposiciones, pero no tenemos datos. En general, a los médicos nos gusta trabajar con datos, datos firmes para decir, y nos apoyamos mucho en las estadísticas para tomar conclusiones. Yo acá tiendo a pensar que puede pasar, pero no tengo... Es completamente relativo, no tengo ningún dato para apoyar o para no apoyar esa tesis. Ahora, doctor, usted que se dedica al cerebro, en el fondo, en términos generales, más allá del COVID, que es una de las patologías que más nos preocupa ahora, o sea, ¿hay formas de hacer que nuestro cerebro sea más resistente, por ejemplo, ante una enfermedad como esta u otra? ¿Algo que podamos hacer antes podría determinar el que después no quedemos con este tipo de secuelas o nos recuperemos más rápido? Sí, claro, eso es cierto. Y son las mismas cosas que uno puede hacer para evitar la demencia. ¿Qué son? Ojalá mantenerse ocupados siempre. Las personas mayores que trabajan no quedan en una actividad absoluta, hay que tener un hobby, de tener un pasatiempo. Tener una vida social intensa. Las personas que tocan en un instrumento, por ejemplo, tienen menos riesgo de hacer una demencia que los que no tocan en un instrumento, o que aprenden un idioma de mayor, hay que mantener la cabeza ocupada. En biología hay una frase, que lo que no se usa es atrofia. En realidad, cualquier órgano que se deja de usar, se atrofia. Y el cerebro necesita ese estímulo y necesita que uno mantenga esta maquinaria engrasada y trabajando todo el tiempo. Bien, pues ahí también una recomendación para poder prevenir, pero vamos a tener que ver, doctor, cómo se va comportando en las personas que han tenido COVID, estas secuelas que tienden a quedarse más en el tiempo. Todavía no se puede hablar de forma permanente, pero sí se constatan casos donde la recuperación es compleja. Algunos hablan de tres meses, de seis hasta un año. ¿Usted está de acuerdo con esos plazos? Sí, son los plazos habituales. En general, uno habla de secuelas cuando pasa más de un año. Porque antes de un año, el cerebro es muy plástico y siempre tiene potencial de recuperación. Bien, pues, doctor Sergio Llanes, el neurólogo de la clínica alemana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya muy bien.